Así es, y bueno, siguiendo un cronograma de trabajo en distintos barrios, continuamos haciendo acá en la zona sur, sobre lo que es la laguna conocida como la de Merelo, una demanda que había hace mucho tiempo en estos barrios, estos son todos asentamientos que se fueron dando a lo largo de estos años y que tienen realmente una instalación precaria e ilegal, con lo cual es peligroso por lo que significa tener este tipo de conexiones. Bueno, a raíz del trabajo en conjunto con la Dirección Provincial de Energía Local, hemos podido llegar a lo que es esta zona, y con esto también cerraríamos todo lo que es, se uniría con lo que es el barrio Costa Esperanza, que se había comenzado en esa zona, se hizo en el barrio 31 de Octubre también que está en esa zona, con lo cual estaríamos cumpliendo y dando un servicio óptimo a toda esta barriada. ¿Cómo es la modalidad del trabajo en el sentido de qué aporta cada uno? Bueno, en este caso la Dirección Provincial de Energía es la que hace el trabajo, por supuesto, como autoridad, de prestar el servicio, la colocación de los correspondientes palos, lo que hace al cableado, y el municipio suministra lo que son los pilares correspondientes a cada uno, con una total accesibilidad para el vecino, es decir, lo único que tiene que hacer es poder abonar el derecho de conexión, y abonar una tarifa social, ya que toda esta gente también queda encuadrado dentro de lo que son los beneficios de poder contar con ese tipo de tarifas. Muy bien. Romero, obviamente lo decía el Intendente, bueno, siempre hablamos también, va cambiando un poco lo que es el servicio en cuanto a la seguridad para los vecinos de este sector, ¿no? Así es, Mauricio. En este caso se hizo una extensión de línea de aproximadamente 200 metros, es una línea bifásica, en este caso tenemos como beneficiario aproximadamente a 30 familias que realmente estaban en una situación ilegal, y a partir de este momento pasan a ser usuarios de la EPEC. Bien. Esto que vemos aquí, todas estas instalaciones como precarias, por decirlo, desaparecen con estos trabajos, ¿no? Así es. Una vez que finalicen toda esta gente los requisitos que la DPI requiere, ¿no es cierto?, automáticamente se le van conectando cada uno de sus hogares, se le hace la bajada correspondiente, ya que en cada uno de las casas ya están instalados los pilares, o sea que prácticamente lo que queda son detalles y creemos que mañana comenzaríamos ya a conectar a cada uno de los domicilios. Bien. Se puede decir que ha sido un avance importante en estos últimos años, esta modalidad de trabajo llegando a distintos sectores, bueno, y brindándole, insisto, la seguridad también de poder contar con este servicio. Sí, así es. Mirá, con la municipalidad, los últimos trabajos que se hicieron, yo creo que estamos alrededor de más o menos 100 nuevos usuarios que tiene la EPEC. Contemos que, como en el último barrio donde estuvimos, que es el 31 de octubre, tenemos más o menos 30 usuarios, en el barrio norte tenemos 28 usuarios también, que se hizo un trabajo en conjunto con el municipio, acá tenemos 30 nuevos usuarios, y bueno, en sí, donde vamos trabajando, a su vez de que la persona va pasando a ser usuario de la EPEC, deja de ser, por supuesto, ilegal, pero también la EPEC va sumando a su cartera de clientes nuevos usuarios. Intendente, ¿cómo continúa un poco esto también, no? En el sentido de cronograma, de planificación. Bueno, tenemos, hay otros barrios pendientes todavía, justamente hablábamos recién con el delegado local, para ver de qué manera vamos implementando, por supuesto la EPEC tiene su propia línea de trabajo en cuanto a lo que se refiere al mantenimiento de las distintas líneas y el servicio en sí de energía eléctrica, por eso también valoro mucho el esfuerzo que hacen, cada solicitud que nosotros hacemos. Es lógico, el municipio es la caja de resonancia constante de reclamos de este tipo, donde la gente quiere tener el servicio, más allá de lo que tenga que abonar, recién charlábamos con los vecinos, primero porque son servicios seguros, les trae la tranquilidad y pueden por ahí usar todos los electrodomésticos que habitualmente se usan en cada uno de los domicilios, así que destaco realmente esa forma de trabajo y vamos a ir continuando en las medidas, las posibilidades en los distintos barrios que también nos han solicitado.